Desde el primero y hasta el 23 de noviembre se llevan a cabo diferentes cursos en el Complejo Cultural en San Isidro de El General, dirigidos a la población adulta mayor. La Oficina de Gestión Cultural los ofrece de manera gratuita y abiertos a todos los que deseen participar. Se brindan en la mañana a partir de las 8 de la mañana. Me han parecido maravillosos, porque yo soy maestra pensionada y siempre me hace falta estar activa en algo, porque si no uno se aburre en la casa, de hacer solo lo de la casa. Ya están tantos años de trabajar en la escuela, entonces necesita uno una actividad y eso está magnífico. ¿Le gusta todo eso? Me gusta mucho. Muy bien, porque yo vivo solita y esto me ha servido para pasar entretenida y conocer gente, hacer amistades. Bueno, eso es bonito, ¿verdad? Sacar el tiempito, así se distrae y todo. Y se desestresa uno. Viera que yo vine más que nada a acompañar a la señora mía, entonces para darle tiempo a ella me puse a mí mismo. Y ha sido muy beneficioso, sí. ¿Le ha gustado, sí? Entretenido, claro que sí, cómo no. Hay que sacar el tiempito para eso. Claro que sí, cómo no. Parece muy bien porque a veces mi mano se ha flojado mucho y además puedo salir todos los días con mi esposo a pasear. Y comparten juntos eso. Comparten juntos, tenía mucho tiempo de no salir a la calle ahora, estoy saliendo para distraerme, sí. Muy bonito todo, la maestra es muy especial y tengo buenas amiguitas, nos hicimos aquí que no nos conocían, ya nos conocemos. Es muy lindo, la verdad, muy entretenido. Y aprende mucho. Y desaprende de todo. Eso es como volver casi a la escuela. Y eso es como ser niño de nuevo. Pero eso es bonito también porque se distrae y todo. Muy lindo, muy lindo. Y se juega unas buenas pláticas aquí. Ah, sí, claro, y ahora hablamos de todo lo bonito. Juegos, pintar, dibujar, hacer manualidades y compartir es parte de lo que se busca. Una actividad que ya tenemos anualmente programada. Bueno, aquí en el Complejo Cultural recibimos personas, adultas mayores, todo el año siempre tenemos actividades, talleres, cursos, capacitaciones. Pero lo tradicional es que en el mes de noviembre, octubre o noviembre, uno de los dos meses tengamos siempre a una persona atendiendo adultos mayores. ¿Qué hacen estos adultos mayores? Pintan, juegan bingo, usan la técnica del puntillismo, hacen trabalenguas, sopas de letras, cuentan historias, se pelean a ratos. Son actividades que lo que les permite a ellos es convivir, es conversar, es salir de la rutina y venirse para acá, conocer personas nuevas y tener un espacio agradable y armonioso para ellos. De esta manera buscan dar espacios a esta población. Es que la municipalidad tiene diversas oficinas que cada una tiene específicamente su rol y sabemos la población que nos toca atender. Entonces, nosotros por facilidades de instructores y todo, el mes nuestro es octubre o noviembre. ¿Qué lo hacemos? Porque es en octubre, es porque se celebra el día de la persona adulta mayor, ¿verdad? O noviembre porque nos llegan, tenemos el voluntariado, tenemos instructores. Entonces, para nosotros es esos dos meses. Igual, como le digo, Carmen, nosotros recibimos todo el año adultos mayores porque siempre estamos impartiendo talleres. Igual que para niños, jóvenes y adultos, ellos también son una población importante para nosotros atender. Si usted tiene algún familiar adulto mayor, puede llevarlo a esos talleres que están realizándose hasta el 23 de noviembre.